...para la gente que nos acompaña y de suerte se te mita, gracias, gracias, tranquilito, nos vamos a ir a casa. Señoras y señores, hoy me voy con lo mejor de este baile, que Diosito me los bendiga, gracias, gracias. Vaya la cumbia, Santo Domingo Cuyoacá, regresamos en el once, Humil y Esquenapa, acá nos vemos, sonido universitario. Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero, que dolor siento en mi corazón, y es por ti. Los dragones del sur, nos vamos a casa, gracias. Se llama Regresa Mi Amor. Que dolor siento en mi corazón, y es por ti, te quiero, te quiero, que dolor siento en mi corazón, y es por ti. Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor, no me hagas más sufrir, ni más llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar. Regresa y ven mi amor, no me hagas más sufrir, ni más llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar. Nos vamos a casa, gracias. ¡Gracias! 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 ¡No me hagas más sufrir! ¡Ni más llorar! ¡Y para preferencia! ¡Solido Nemesis! ¡Aia! ¡Ni más llorar! ¡Yayel! ¡Humba, humba! Regresa y ven mi amor Así dice la canción Primero la dejas libre Y luego pone la de regresa mi amor Así dice la canción Y luego quiere la de las Amo a las dos Porque se les cae el cantón Gracias, un regreso a casa y aquí viene... Gracias, un regreso a la canción